Muy buenas gente, yo soy Quixerón y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale En el vídeo de hoy tenemos una cosa que os va a molar bastante y es el mejor Snipe Stream del mundo Para el que no sepa lo que es un Snipe Stream, es una persona que intenta meterse en partidas de gente famosa o gente que está haciendo directos Y diréis, ¿Cómo consigue meterse en la misma partida? Pues como está viendo que la otra persona está en directo y normalmente en Twitch suele haber un delay de unos 5 segundos como mucho Cuando ve que la otra persona va a buscar partida le da exactamente al mismo momento y entonces consigue meterse en la misma Si se consigue meter en la misma partida pues normalmente un Snipe Stream lo que hace es joder a esa persona Y es una actitud bastante asquerosa porque como saben dónde está el streamer en todo momento, sabe las armas que tiene, sabe cuándo le están pegando, sabe cuándo está débil de vida Entonces lo que aprovechan es el momento cuando peor están para atacarle o bien por sorpresa o bien cuando se están curando o algo así El simple hecho de ser streamer y coger algo de fama saliendo ahí Pero lo que vais a ver hoy, lo que vais a ver hoy es totalmente distinto y yo cuando lo he visto he flipado en colores Os quiero enseñar ahora unas partes del vídeo que ha hecho esta persona Pero no lo voy a enseñar completo porque considero que si no sería aprovecharme del contenido de esta persona completamente Y yo prefiero enseñaros unas partes, os enseñaré ahora otro tipo de Snipe Stream Y después enseñaré algunas partes de su vídeo De todas formas dejaré su vídeo en la descripción para que vosotros podáis verlo completo Y podáis disfrutar del vídeo porque es que no tiene desperdicio Esto se lo hicieron a Ninja en una partida de solo versus squad Yo estaba en directo cuando lo vi y la verdad es que me dio rabia hasta a mí No quiero imaginar la rabia que le tuvo que dar a él Porque llevaba 18 kills en la partida y faltaban aún 31 personas con vida O sea, podía ser récord mundial La partida esa pintaba muy pero que muy bien Y fijaos como esta squad se dedica a fastidiarle Saltan en el launchpad y lo van a buscar expresamente Fijaos que está bastante escondido Ninja Y era imposible que alguien saltara hacia esa zona Porque la tormenta estaba justo ahí Y realmente una persona suele ir a punto No suele escaparse del punto, ¿sabéis? Y se nota muchísimo de que van claramente a por él Y fijaos, fijaos, o sea Tiene ya una rabia tremenda hacerse una partida de 18 kills Y que de repente te ganan 4 Y claro, si te ponen a spamearte balas Es casi imposible de que puedas ganarle Pues muy buena que sea Si todos spamean balas a un mismo jugador Eso te dejan construir Y tienen mucha posibilidad de te morir Y antes de pasar a los mejores snipestreams del mundo Os quería comentar una cosita Muchísimas gracias por todo el apoyo que disteis en el vídeo ayer Sobre el torneo del Summer Skirmish Y os quería comentar que estoy preparando otro vídeo de información sobre el torneo Estoy preparando otro vídeo sobre las mejores y peores actuaciones del torneo Con información sobre jugadores, cositas así Que si os mola os pido que por favor dejéis un buen like en este vídeo E intentaré traer el otro vídeo lo antes posible Con toda la información y con un montón de cosas que creo que os van a molar bastante Bueno gente, pues ya no nos vamos a retrasar más Y a la persona que le hacen el snipestream es a King Richard Si no sabéis quién es, es un jugador de primer nivel Es un jugador estadounidense Y es una auténtica máquina Tiene 2427 victorias Tiene un win rate del 32,80% Que también está genial Y un KD del 9,43% Es decir, suele matar a las 9,43 personas antes de morir Es una cifra muy pero que muy buena Y para mí lo considero de los mejores jugadores del mundo Ya que esta persona Es verdad que normalmente cuando juega solo no se hacen muchas kills A lo mejor de 28 kills o 27 kills o cosas así Pero sí que siempre se hace sus 14 kills, 15 kills y win En cambio cuando juega agresivo sí que hace sus 20 kills Pero normalmente suele jugar un poco safe, un poco seguro A lo mejor con 14 kills o 15 kills Que está muy pero que muy bien Pero no suele ir a buscar un montonazo de kills Aunque de vez en cuando sí que lo hace Bueno pues me he movido de sitio Me he puesto aquí Y este vídeo es una reacción de King Richard ¿Vale? Es la reacción que le hace a ese vídeo Y es bastante graciosa Yo voy a poner solamente una parte Porque como he dicho antes No quiero aprovecharme del contenido completo de la otra persona Quiero hacer como un pequeño trailer Y ya si a vosotros os gusta Os pasáis por el canal de la otra persona Os dejaré tanto el vídeo de la reacción de King Richard Como el vídeo original que ha hecho el chaval Que está muy pero que muy bien Es muy gracioso Es bastante divertido Y aunque no sepas inglés Lo entiende perfectamente Porque el lenguaje de Fortnite lo entiende todo el mundo Comenzamos con el vídeo Ahí está el chaval Lleva la skin de Twitch Prime Aquí hace como una pequeña explicación ¿Vale? De quién es él Fíjate que se coloca alguien al lado suya King Richard está como cubriéndose un poquito Y el otro se coloca al lado suya Y hace el gesto del clap Y le dice Hostia Este es el colega Que me está haciendo el Sniper Stream Porque fíjate que justo antes Le tira armas en el lobby Y le hace el mismo gesto Entonces digamos que King Richard ya Como que se lo conoce Aún así le mete un ecopetazo en la frente Porque Tenéis que tener en cuenta Que Fortnite te puede banear Por hacer este tipo de cosas Esto de hacer el Sniper Stream Te pueden banear Esto de hacer team en solitario También te pueden banear Entonces King Richard pues muchas veces decide matarlo Aunque Vais a ver como que otras veces No le hace nada Y es bastante gracioso La de veces que coincide este hombre En la misma partida O sea Está haciéndole focus a King Richard Y siempre está detrás Para ayudarle Fijaos que este hombre En 50 contra 50 No le ayuda Pero aparece nuestro héroe Y ahí está para revivirlo Que grande es nuestro héroe King Richard aquí Como que no se lo espera No se piensa que es él Pero claro Cuando está viendo lo dice No me puedo creer que era él Fijaos Le tira todas las armas Le tira todos los escudos Le da toda la curación Y es buenísimo tío Porque es como Que tienes un soporte médico Para ti tío Es la leche Está guay porque usa Las cinemáticas Usa las cámaras de montaje Y fijaos que Estaba todo el rato Como detrás suya De darse una buggy Él no le dispara En ningún momento No le hace nada malo Simplemente Le hace bailar Se ríe Mira, mira, mira Le sigue Le sigue Mira Le da una scar Una escopeta pesada Una escopeta corredera Y King Richard se queda en plan What? Pero como me puede dar todo esto tío En esta escena Aparece el chaval Se mete en la tormenta Recoge el loot Y se lo saca a King Richard Es que es un productor Fíjate, fíjate Y le da la fogata Le da la fogata King Richard no da crédito Se pone a su lado Y pum Se desconecta tío Explota como una palomita Está King Richard con histeria Y ponen una trampa Y King Richard se pone a llorar Y el chaval va avanzando poquito A poco en flan Ay, ay Que me voy a pinchar Me voy a pinchar Me tengo que pinchar Mirad, mirad, mirad Va avanzando Y ahí está En serio el plan Vamos, vamos, vamos La que he dado al micro ¿Se escucha bien? Así que bueno gente Espero que os haya molado Un montonazo El vídeo de hoy La verdad es que ha estado Bastante gracioso Ya sabéis que tenéis Aquí abajo en la descripción Tanto el vídeo De la reacción de King Richard Como el vídeo del chaval Que me gustaría que os pasárais por allí Que le dierais vuestro apoyo Y por cierto Abajo en comentarios Me gustaría que me pusierais uno Y me dijerais algo De que os gustaría ver Voy a hacer el vídeo De mejores y peores actuaciones Del torneo de Samuel Skimmings Si queréis que analice Algún jugador profesional O lo que sea Del torneo Me lo decís Y lo analizo Lo que vosotros queráis Lo pedís Y si bastante de vosotros lo pide Iré trayendo los jugadores Que me vayáis eligiendo ¿Vale? Así que bueno gente Espero que os haya molado un montonazo El vídeo de hoy Reventad el botón de like Suscribiros Y ahora sí que sí Adiós